Hola amigos de YouTube Este video será muy diferente a los videos de fanfics que he hecho Y si se muestran algunas imágenes de la regla 34 de sus parejas Eso se mostrará censurado ¿Por qué? Pues primero y principal Les quiero contar que aunque no me gusta mucho la censura Se tiene que utilizar por alguna razón en aparente Que YouTube es para todos los públicos Y porque en el caso de que si eres mayor de 18 años Algunos mienten su edad No sé quién lo haga Pero bueno El caso es que Este video va a ser muy pero muy diferente a los fanfictions Este video va a hablar de los opositores Los que odian el fanfiction Los que no quieren que esos personajes estén juntos En una relación O que no los quieran imaginar juntos Por cierto Que este video va a ser Muy diferente No lo tienes que dedicar Ni a tu novio Ni a tu novia Dedícalo a esa persona Que tanto odies Ya sea tu exnovio Tu exnovia Tu suegra La persona que más detestas en este mundo En fin Por todo eso Y porque este es un especial de navidad Que es para los que odian y aman la navidad Así es Esto es El canal de Camp Presenta Los LOP HATERS Fanfiction Es una página hecha por fans Y para fans Consiste en escribir historias Sobre tus personajes favoritos En donde se enamoran Pasan angustia O tristeza O también algo que nunca haya pasado Hacen referencia a relatos ficticios Escritos por fans Ya sea película Novela Serie Caricatura O videojuego Las páginas donde hay estos fanfics Son La primera y principal Fanfiction.net Y luego Adultfanfiction.org Amor Yawi Fanfiction Harry Potter Etc Pero las mejores Son la original Wattpad Deviantart La cual no solo contiene textos Sino dibujos amorosos hechos por fans Y fanpop Con decirles que no todas las historias terminan en un final feliz Y el fanfiction Y el fanfiction ha cambiado conforme a lo que es copyright Capítulos originales Y lo que son fanfics Y hay varios tipos diferentes de demostrar Angst Fanfics que describen o se centran en la angustia del protagonista Que en la literatura clásica Se le podría asociar al término tragedia Crossover Cuando dos personajes o más De series o distintas obras interactúan entre sí Flux y Warm And Fussy Feeling Son historias románticas con final feliz Que pretenden inducir este tipo de sensación reconfortante en sus lectores Hurt Comfort En este tipo de historia Un personaje es herido física o emocionalmente Y otro o el mismo debe reparar ese daño Ofreciéndole C, comprensión y ternura One Shot Por lo general un fig con más de mil palabras Que no tiene continuación Side Story Fanfics creados en torno a personajes de invención del autor Que se relacionan con los protagonistas de una serie Película o anime Su función personalmente Es mencionar los hechos fundamentales Grandes o pequeños Que no se explican en la línea del guión Esta historia se engancha hasta el final Conocido pero se extiende Para dar un remate De preferencia general de los fans Song Fig Fanfic escrito con prosa o lírica Generalmente corto Que representa una canción Dependiendo de la extensión o el contenido de la letra Donde influyen los personajes Es decir que relata algunas escenas del fig Acorde con la letra de una canción PWP Una clasificación para figs que contienen nulo argumento Y su propósito es mostrar al personaje una acción o situación determinada sin justificación Alternative Universe Alternative Universe Se utiliza personajes de una obra Pero colocados en una historia o contexto diferente Suelen mantener el carácter o la descripción original de ellos Sin embargo La historia cambia total o parcialmente What if Son relatos que tratan de responder A una premisa de este tipo Que puede ser moderada o parcial Sea como sea Los fanfics tienen un mismo objetivo Que es crear una relación romántica Entre dos o más personajes Excepto por los rey fig Que tuercen todo el contenido O el objetivo de la página en sí Y le agregan violencia Violaciones sexuales de manera explícita O implícita Y las clasificadas MA Que contienen lo mismo Pero con uso de lenguaje fuerte y grosero Escenas explícitas De extrema violencia Temas adultos Tratados de modo detallado Escenas fuertes Entre todo esto Siempre hay fans que se oponen Y odian a esa pareja Y quieren que esté Con una de su preferencia Raza, sexo O simplemente que se quede solo O sola Tales sean las razones Que un miembro de la relación O ambos Se odien Tienen diferentes gustos Son totalmente opuestos Ya sea en carácter como en pensamiento Pero pertenecen a la misma raza o sexo Él o ella Ha usado a su pareja para planes malignos O la traicionó durante dicha relación Estar en desacuerdo Sobre lo que dice Disney Los opuestos se atraen Son parejas transespecies Ambos son Piensan o se caracterizan igual Pero son diferentes físicamente Y en el fondo Son iguales Las razones pueden variar Dependiendo de que pareja Odies O te opongas A que estén juntos Aunque digan que hay algunos Que no tienen justificaciones Siempre hay peleas fanfics Y debates entre ellos O contra los autores del copyright Que poseen dicha obra original Y si es posible Hacen canónicas algunas paredes Debido a esto Cada archivo fanfic Contiene filtros Para escoger la clasificación Género Y dos o más personajes De dicha obra Ya sean película Serie Anime Caricatura O videojuegos Pero no todos los archivos Cumplen con esto Algunas series Que apenas están empezando Por la La Guardia del León Ben Zero Star vs Las Fuerzas del Mal Yoka y Watch Les falta por lo menos Cuatro selectores de personajes Otras series Que siguen su curso No terminan Como Los Simpsons Bob Esponja Los Padrinos Mágicos Ben 10 Scooby Doo O Pokémon Ya tienen sus filtros Con personajes específicos Mientras que Las películas O videojuegos Que no tienen continuación O solo han hecho una historia También cuentan con ellos Pero pocos Como es el caso de Conker Le falta el selector De personajes Incluso Hay algunos Fanfictions Que no tienen Género La descripción De los fans Que se puede leer Al principio De dicha historia Inflige O cuenta Que personajes Están en la historia O fic Si no se usan O faltan Géneros Cada pareja O relación De dicha caricatura Película O videojuego Tiene una especie De Wiki Fandom Donde se cuenta La descripción De los personajes Ya sean principales O secundarios Y sus relaciones Aunque las series Que apenas Compiezan No cuentan Con archivos O documentos De este tipo Pero si tienen Su Bitfania La cual Es prediseñada Y en cualquiera De los casos Los fans Pueden preguntar Su contenido Mientras que Otros sitios Como Debian Art Y Wattpad Tienes que buscar La pareja Que más te guste Y leer su fanfic O ver sus dibujos La página principal También cuenta Con críticas mixtas Pero en el peor De los casos Como spamfics O ravefics Que son Que son Fuertemente Negativas Debido a que No tienen Sentido O describen Violación sexual Explícita O implícita En mi opinión Si una pareja No llega A tener relaciones Es posible Que tarde o temprano No funcione Debido a que Ellos no han sido Capaces de realizar O expresar Su pasión Con este acto Aunque Los fans Que escriben Historias Para todo Público Ya sea Para niños O contienen O demuestran Una relación Que se compone De amor Y respeto Entre ellos Sin llegar A algo Explícito Mientras que Los fix Para adolescentes Y adultos A veces Relatan Situaciones De cierta Tensión Romántica Y sexual Con roces Poco Explícitos O Relaciones Explícitas Del término Ya mencionados Hay una pareja Que es Muy odiada En la comunidad Fanfic Llamada Lapidot Que pertenece A los personajes De Steven Universe Lapis Lazuli Y Peridot Que las razones Son porque Ella la ha usado Para fines malignos Y tiene miedo De que lo vuelva A hacer O intente Traicionarla Y que ella Al principio Haya servido A Jasper Con Diamante Amarillo También Es envidiada Su fusión Al ser La más Poderosa E inteligente De la cual Posiblemente Hablaré En otro video Pero Tampoco Piensen Que la mayoría Odia A dicha pareja O las demás Parejas Yawi O Yuri Ya que hay fans Que les gusta Esto Y les crean A Lapidot Una relación Conforme Y estable Sin faltar El respeto Y amor Entre ellos Youtube Cuenta con Algunos Videos Hechos Por fans Que contienen Música Romántica Ya sea De Taylor Swift Phil Collins Alex Sintek Belinda Etc O una Música De su propia Creación E imágenes Sacadas De Deviantart U otros Foros Que contienen Arte Creado Por los Fans También Hay Videos Con diálogos De sus Personajes Favoritos A los que Crean Una Love Story Pero Algunas Parejas No cuentan Con esta Virtud Y También Se Casan Sin Tener Una Historia De Bueno Eso es Todo Espero Que les Haya Gustado Si es Así Dale Like Y Comparte Este Video Para Que Más Gente Sepa De Lo Que Son Los Fanfics Y Suscríbete A Mi Canal Si Quieres Ver Más De Mis Videos Recuerda Que Abajo En La Descripción Encontrarás Links De Wattpad Puedes Entrar A Ellas Y Ver Su Contenido Y No Olvides Que También Puedes Buscarlo En Youtube O Google Para Saber Que Parejas O Más Páginas Fanficción Existen Se Despide Count 1 Incarrex Arriba Che 3 2 1 2 2 2 1 2